Home Siglo II. Disco Invalve. El disco elimina perfectamente la suciedad y las manchas de texturas finas e irregulares, y su flexibilidad permite limpiar incluso sitios de difícil acceso. Utilice el disco Invalve mojado donde haya suciedad muy persistente, para el mantenimiento de tejidos en muebles. Para mantener el calzado, el disco es adecuado incluso si la suela es blanca, y recupera el aspecto original de materiales como el Nogurk o la Gamusa. Utilícelo para eliminar las huellas de cintas adhesivas o con restos de fieltro. Se puede utilizar el disco en diversas circunstancias. Actúe con precaución cuando se trate de superficies delicadas. Las operaciones de limpieza se vuelven más rápidas, eficaces y seguras.